Bienvenidos queridos padres de familia y estudiantes a la especialidad de redes y comunicación. A continuación te explicaré un poco sobre redes y comunicación. Redes y comunicación es un conjunto de medios técnicos que permiten la comunicación a distancia entre equipos. En la actualidad es muy útil en el área de marketing, en la comunicación, en las redes sociales y en la seguridad. También en la actualidad es tan necesario porque puedes estar en diferentes puntos del mundo al mismo tiempo. Las redes y comunicación es muy importante porque nos permiten interactuar con personas que quizás están en otra parte del planeta. Nos permite conectar, crear contenidos, compartirlos y difundir. Además de descubrir noticias, temas que nos interesan, nos permite jugar, divertirnos y mantenernos en día en todo momento. No olvidemos que la especialidad de redes te abre la puerta en grandes empresas. En el módulo de tercer año veremos tecnologías de la información y comunicación. Aquí se instalan los componentes del sistema en el ambiente de producción de acuerdo a la arquitectura del sistema. Recomendaciones del fabricante y plan de implementación. Atiende requerimientos, accesos y otras solicitudes reportando de ser necesario a un siguiente nivel de atención. En el módulo de cuarto año veremos implementación de infraestructura de redes. Aquí se configura la infraestructura de redes y telecomunicaciones de las organizaciones de acuerdo con la arquitectura de infraestructura. Arquitectura del sistema, requerimientos del negocio y políticas de seguridad de la organización. Módulo de quinto año. Aquí veremos el mantenimiento de infraestructura de redes. Se realiza el mantenimiento de las redes y comunicaciones de las organizaciones. Y actualiza la base de datos de los componentes de configuración. Según las buenas prácticas de gestión de la configuración. Arquitectura de infraestructura. Arquitectura de sistema. Requerimientos del negocio. Y políticas de seguridad de la organización. Perfil de egresada de la especialidad de redes y comunicación. Realizar e implementar el mantenimiento de redes de computadoras y sistemas de comunicación. Administrar redes informáticas y sistemas de comunicación de datos. Implementar la seguridad en redes informáticas y sistemas de comunicación. Realizar pruebas. Analizar e interpretar los resultados para implementar mejoras de sistemas de hardware y software. Realizar el diagnóstico y mantenimiento preventivo de los equipos networking. Diseñar e implementar la infraestructura de redes. Aquí veremos dónde lograrás desarrollarte. Asesora de servicios de tecnología de la información. Especialista en desarrollo y consultoría de tecnología de la información. Asistente de centros de cómputo. Servicio de soporte técnico. Administrador de redes informática. Asistente en comunicaciones. En esta primera parte, introducción a redes, aquí podrás aprender sobre el cable, los tipos de cable UTP, STP, cable coaxial, cable fibra óptica, LAN. Vamos a aprender sobre el cableado, cómo hacer las conexiones. También veremos sobre el enrutamiento y comunicación. Los principios de enrutamiento, los routers, manejo de rutas, protocolos de enrutamiento, clases de protocolos, internos, externos. En redes escalables, a través del contenido del curso, se describe la arquitectura, los componentes y las operaciones de los routers y switch en una red más grande y más compleja. Bueno, queridos padres, les espero en la especialidad de redes y comunicación. Como ya sabemos, es una especialidad del futuro y que ahora, en la actualidad, fue tan necesaria como nosotros ya lo sabemos. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 La secretaria realiza un papel importante dentro de una institución. Gracias. 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 Tendrá aptitudes para la organización y habilidades para el planeamiento, motivación, liderazgo y toma de decisiones. Por otro lado, será el balance ideal de la salud física, emocional y espiritual de los siguientes elementos. Conocimiento, valores, modales, personalidad, tacto, humildad y sencillez. Las carreras que se encuentran dentro de la familia profesional del área de secretariado son las siguientes. Administración de empresas, administración y marketing, contabilidad, marketing y publicidad, administración de negocios internacionales, ciencias económicas y contables. La presente especialidad forja secretarias líderes, ofreciendo un espacio donde la mujer tenga la posibilidad de formarse integralmente, a la vanguardia de un perfil que está basado en los principios de la modernidad, con el dominio de la tecnología, manejo de la información y las comunicaciones, con un liderazgo creativo, con ética profesional, una formación humanística y una imagen profesional de éxito e iniciativa propia. La institución educativa emblemática Juana Alarco de Danmer da la bienvenida a las futuras estudiantes del tercer grado de educación secundaria. La especialidad de industria alimentaria pertenece al sector de industrias manufactureras, actividad económica, elaboración de productos alimenticios, modelo formativo e industrias alimentarias. La industria alimentaria tiene en su favor que los productos generados por ella nunca dejarán de ser necesarios. Por lo tanto, su importancia en las sociedades de todo el mundo es fundamental. Los beneficios de esta zona económica también tienen que ver con el hecho de que permite la producción de alimentos a una población mucho mayor. De modo que lo que antes se hacía a mano, la producción ahora es abundante y puede llegar a máximo. Los alimentos que una vez pertenecieron a ciertas élites, ahora pueden ser consumidas masivamente. La oferta formativa de la especialidad de industria alimentaria en la educación secundaria se organiza en tres unidades por grado de estudio, en las cuales aprenderás a desarrollar tus capacidades técnico-productivas, innovadoras, aplicación de técnicas pertinentes, evaluar resultados en equipo, además de las bases del emprendimiento económico y desarrollo socio-personal en la comunidad educativa y la sociedad. El propósito. El propósito es promover en los estudiantes la creatividad y la innovación para generar ideas y productos de gran impacto social positivo, que generen la autocrítica, el cuidado del planeta, ingresos sostenibles a corto y largo plazo, además de sus valores como ser humano, ante todo. Plan de actividades para el tercero, cuarto y quinto de secundaria. Tercer grado. Elaboramos productos conservados por alta concentración de azúcar, a su mejor aprovechamiento en temporadas de escasez. La conservación de los alimentos. Es el conjunto de procedimientos y recursos para preparar y envasar productos alimenticios, con el fin de guardarlos y consumirlos tiempo después. La descomposición de los alimentos en estado natural está acompañada de una serie de transformaciones físico-químicas, bioquímicas y microbiológicas, tales como cambio de olor, aroma, sabor, fermentaciones y desarrollo de modos, haciendo que sea perjudicial a la salud y no apta para el consumo. En el tercer grado de educación secundaria, desarrollaremos tres unidades didácticas. En la primera unidad, elaboración de productos conservados por alta concentración de azúcar. En la segunda unidad, elaboración de productos encurtidos y deshidratados. En la tercera unidad, elaboración de productos lácteos y gestión del emprendimiento. Cuarto grado, procesamos y transformamos productos cárnicos, granos, tubérculos y harinas sucedáneas. Los productos cárnicos se definen como los productos alimenticios preparados total o parcialmente con carnes, grasas y subproductos comestibles, con aditivos autorizados, condimentos y especies. Conocemos por harina, el polvo fino que se obtiene del cereal molido y de otros alimentos ricos en almidón. Se puede obtener harina de distintos cereales, como el centeno, cebada, avena, maíz, arroz, etc. Y existen también otros tipos de harinas obtenidas de otros alimentos, como el de guminosas y tubérculos. En el cuarto grado de educación secundaria, desarrollaremos tres unidades didácticas. Primera unidad, elaboración de productos cárnicos. Segunda unidad, elaboración de productos a base de granos y tubérculos. Tercer unidad, elaboración de productos a base de harinas, mezclas y pastas. Quinto grado, elaboramos distintos productos de panificación a base de cereales comerciales y andinos. Con la evolución de la humanidad, la forma de hacer el pan se ha modificado, pero nunca ha perdido el peso y la importancia que tiene la alimentación humana. La industria panadera siempre está relacionada a lo artesanal, a las empresas familiares y pueblos en los que desarrollaban sus negocios. Hoy, la forma de comprar pan se ha diversificado, con la idea de las empresas de panificación industrial y los supermercados. En el quinto grado de educación secundaria, desarrollaremos tres unidades didácticas. Primera unidad, elaboración de productos comerciales de panificación. Segunda unidad, elaboración de productos de panificación a base de cereales andinos. Tercer unidad, elaboración de productos de panificación festivos. Bienvenidos a la especialidad de computación e informática. El módulo general se llama Diseño y programación web y pertenece a la familia de Tecnología, Teleinformación y Comunicación. Este módulo comprende el módulo de diseño gráfico dirigido a las estudiantes de terceros de secundaria, en el cual, ellas lograrán diseñar la presentación, animación, organización y navegación de los contenidos y servicios web, de acuerdo a las demandas del negocio, buenas prácticas de diseño, técnicas de diseño web, usabilidad y experiencia del usuario objetivo. Además, desarrollarán la construcción de programas de sistemas de información, En el módulo diseño y animación web, dirigido a las estudiantes de cuarto grado de secundaria, se logrará diseñar la presentación, animación, organización y navegación de los contenidos y servicios web, de acuerdo a las demandas del negocio, buenas prácticas de diseño, técnicas de diseño web, usabilidad y experiencia del usuario objetivo. Además, desarrollarán la construcción de programas de sistemas de información, de acuerdo al diseño funcional, estándares internacionales DTI, buenas prácticas de programación y políticas de seguridad de la organización. En el módulo de diseño y desarrollo web, dirigido a las estudiantes de quinto grado de secundaria, se logrará diseñar la presentación, animación, organización y navegación de los contenidos y servicios web, de acuerdo a las demandas del negocio, buenas prácticas de diseño, técnicas de diseño web, usabilidad y experiencia del usuario objetivo. Asimismo, permitirá desarrollar las pruebas integrales de los sistemas de información y servicios de TI en la fase de implantación, de acuerdo al diseño funcional, buenas prácticas de TI y políticas de seguridad de la organización. Perfil al egresar de los tres años de estudios Realiza bocetos y experimentan con diferentes ideas, teniendo en cuenta los fundamentos como colores, tipografías, estilos y trazados, de acuerdo a las necesidades e ideas del cliente, para su aprobación, antes de diseñar el producto final de su animación web. Crear diseños de identidad corporativa, piezas publicitarias, diseño de packaging, páginas web, entre otros, para todo tipo de organizaciones. Desenvolverse en proyectos grupales e individuales en los campos del diseño, editorial, publicitario, ambiental, comercial, empresarial, organizacional, multimedia, web, marketing y otros. Diseñar objetos y tener habilidades para agregarles movimiento e interacción. Implementar las herramientas de desarrollo web actuales, como una solución de software a la medida. Realiza el diseño de páginas web, el cual permitirá gestionar el desarrollo de un proyecto completo. En el día del área técnica, las estudiantes tuvieron el reto de participar en la realización de un TikTok, sobre un tema libre de Aprendo en Casa, aplicado a la rutina de su vida diaria. ¿Qué tal? Hoy les voy a hablar un poco sobre el modelo de negocios en Canvas. Esta es una herramienta estratégica empresarial que nos ayuda a analizar de manera visual nuestro modelo de negocios, para así obtener una mayor probabilidad de éxito. Cuenta con 9 pilares. En este caso vamos a escoger 4, que son cliente objetivo, problemas, soluciones y propuestas de valor. En el cliente objetivo, nosotros debemos identificar cuál es nuestro público específico al cual nuestro producto o servicio se va a dirigir. En los problemas debemos identificar 3 problemas que tenga nuestro cliente objetivo, para que nuestro producto o servicio lo pueda solucionar. En las soluciones debemos de pensar de qué manera nuestro producto o servicio puede solucionar esos 3 problemas. La propuesta de valor es como ese ingrediente único que tiene nuestro producto o servicio, a comparación de otros productos y servicios que están en nuestro mismo rubro. Bueno, este tema me ayuda bastante a entender un poco más lo que es el Lean Canvas, y sé que en algún futuro, si yo quiero ser un emprendedor, de esta manera voy a lograr un éxito. Hola, soy Sara, una estudiante del Juan Alarco, y mi tema favorito en Aprende en Casa, Educación para el Trabajo, es reconocer nuestras fortalezas para superar adversidades. Este tema me parece muy importante ya que nos ayuda tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestra vida futuro. Supongamos que tenemos una empresa, y esta empresa está pasando por una crisis económica muy fuerte. Una persona que no conoce sus fortalezas simplemente dejará que esta empresa caiga en pancarrota y él probablemente caerá en depresión por no superar esa adversidad. En cambio, una persona que sí conoce sus capacidades y fortalezas elaborará estrategias para afrontar esa adversidad y superar esa crisis económica. Esto es un claro ejemplo de cómo un simple tema en la tarea nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana y también en nuestra vida futura. Por eso es muy importante prestar atención a todos los temas. Durante este año, las estudiantes participaron en diversos talleres con entidades públicas y privadas, como el Ministerio de Educación, Junior Achievement, Scotiabank, Petel, Nestlé, IBM y Cisco, logrando llevar experiencias inolvidables con mentores, voluntariados y emprendedores. Asimismo, las estudiantes de cuarto grado de secundaria lograron participar en diferentes concursos, ganando el primer puesto en el proyecto Woman to Work en el Innovation Camp, en la cual fueron premiadas, con una laptop para cada participante. De igual modo, la estudiante María Fernanda Quispe alcanzó el segundo lugar del 4th Regional Innovation Challenge de Latinoamérica. Por otro lado, las estudiantes de quinto grado de secundaria ganaron el concurso Hackathon, con el proyecto Balance, que organiza Junior Achievement. Finalmente, los proyectos de nuestros estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de secundaria son la evidencia del aprendizaje alcanzado en el desarrollo de las sesiones de clase que desarrollaron durante el presente año. Bienvenidas a nuestra institución Juana Largo de Damert, en especial a nuestros talleres de confección de prendas de vestir y patronaje. Los talleres están equipados con maquinarias industriales, que permiten a las estudiantes del nivel secundaria desarrollar habilidades y destrezas en la práctica de la confección textil. Asimismo, contamos con un espacio para plasmar nuestras ideas, poniéndolos sobre papel a la hora de trazar los moldes o patrones. El área de confección textil tiene como finalidad de que las estudiantes aumenten su oportunidad de trayectoria profesional a través del desarrollo de competencias que afiancen y aseguren su empleabilidad. La industria textil es el pilar económico y comercial en el Perú y es una fuente generadora de empleos en nuestra sociedad, por lo cual en nuestra institución venimos trabajando en las capacidades en los siguientes módulos. Tercer grado de secundaria, confección de prendas de vestir en tejido punto. Permite a las estudiantes gestionar proyectos de elaboración de prendas en tejido de punto, como la confección de polos, poleras y vestidos, confección de batas y pijamas, y finalmente la confección de buzos y casacas en tejido punto. Cuarto grado de secundaria, confección de prendas de vestir en tejido plano. Las estudiantes gestionan proyectos de elaboración de prendas en tejido plano, como la confección de faldas y blusas, confección de vestidos sport y casual, confección también de shorts y chalecos en tejido plano. En quinto grado de secundaria encontramos al patronaje. En este nivel, las estudiantes no solo confeccionan las prendas, sino que son capaces de desarrollar sus propios moldes a medidas industrializadas, en patronaje industrial en tejido plano, y confección del prototipo de vestidos de fiesta, vestidos de gala en telas especiales, y realizan el patrón con escalado del polo y ropa deportiva. Las estudiantes de confecciones desarrollan las siguientes competencias. Elaboran el patrón y confeccionan prendas en tejido punto, plano y especiales. Aprenden el manejo de las máquinas de coser industriales, regulando las máquinas para lograr acabados con altos estándares de calidad. Realizan prototipos desde las características del tejido hasta el acabado de la prenda, aplicando especificaciones y normas técnicas, además de contar con habilidades sociales y de comunicación, para atender de manera amable, paciente y respetuosa las necesidades de un cliente. Confeccionan prendas a medida o en tallas industriales, acorde con los procesos productivos y recursos disponibles, haciéndolas competitivas en el mercado laboral. Creando sus propias empresas y siendo sus propios jefes o creciendo profesionalmente, continuando con la carrera en distintas escuelas, institutos o universidades. Las estudiantes participaron en el curso Chioleca Moda en tu cole 2020. Aprender nuevas habilidades es bueno para la mente, pero sobre todo para el corazón. Los invito a descubrir los diseños de siete alumnas de la institución educativa Juana Alán. Chioleca Moda en tu cole 2020. Es una canción que escribí, podrías cantarlo nota por nota, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Las docentes del área son la licenciada Elizabeth Canahual Paballe, a cargo del tercer grado de secundaria, la profesora Mónica Alvarado Villanueva, a cargo del cuarto grado de secundaria y por último la licenciada Nilda Vila Taipe, a cargo del quinto grado de secundaria. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, subdirectora Graciela Casa, jefatura unidos, preciados maestros, valiosos padres de familia y calidad de estudiantes. Quien les habla es una estudiante Juana Larquina, Claudia Vance Soriano del cuarto año secundaria. Gracias por permitirme exponer sobre la especialidad de gastronomía. En el tercer, cuarto y quinto grado de educación secundaria, las estudiantes desarrollamos aprendizajes orientados a alcanzar el nivel esperado para el séptimo ciclo. Establecido por la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico y social. La especialidad de gastronomía se trabaja en tres módulos y cada uno en cada grado y son técnicas culinarias, cocina peruana, pastelería y panadería. Además de estos aprendizajes, desarrollamos capacidades emprendedoras mediante metodologías, técnicas y estrategias para generar un proyecto de emprendimiento social. Claro ejemplo de ello nos muestran los docentes con su proyecto de emprendimiento social y nos da gusto que hayan elegido el tema de alimentación saludable por ser una pieza fundamental para hacer frente a la pandemia que venimos a atravesar. En tercer año desarrollamos el módulo formativo, técnicas culinarias. Pero, ¿qué son las técnicas culinarias? Pues estos son los diferentes tipos de procesos que aplicamos a los alimentos. ¿Con qué finalidad? Para hacerlos más digeribles y alargar su tiempo de conservación. Y pues este también se trabaja en tres unidades tácticas, que son organizamos el taller de gastronomía y realizamos elaboraciones culinarias básicas, aplicando las BPM. Elaboraciones culinarias múltiples, aplicando las BPM. Y elaboraciones elementales, también aplicando las BPM. Partimos desde la manipulación higiénica de los alimentos, técnicas de corte, decocción, mise en place, tabla de peso y medidas. Aplicados en elaboraciones a base de arroces, vegetales, carnes, aves, pescados y mariscos, pastas, etc. En cuarto año trabajamos el módulo formativo cocina peruana. Porque la gastronomía peruana es considerada una de las más exquisitas del mundo. Y esto se debe a la gran variedad de ingredientes que tenemos y cuyo uso fue permaneciendo a través de los años. Ahora tiene un valor fundamental por la atracción turística y cultural que genera. Este módulo se organiza en tres unidades que son, revalorando la cocina peruana criolla, realizamos elaboraciones culinarias de la cocina peruana del norte, sur, centro y oriente. Y realizamos elaboraciones culinarias de la cocina peruana fusión, novo andia. Aquí, como pueden observar, empezamos desde las buenas prácticas de manipulación de los alimentos, aplicando el sistema FIF, manejo de ingredientes hasta elaboraciones según cada unidad. En quinto año conocemos sobre pastelería y panadería. Las técnicas que elaboramos, diversos postres, panes, productos de bollería, pasteles y mucho más. Por ejemplo, con la masa hojaldre preparamos empanadas, cachitos, milhojas. Este módulo será trabajado por tres unidades. Elaboramos pasteles de masas líquidas, cremadas y esponjosas. Elaborando productos a bases de masa quebrada, hojaldrada y escaldada. Y elaboramos panes y productos de bollería. Todos estos aprendizajes, sumado a la formación emprendedora, nos serán útiles para una alternativa para tener un propio negocio. El área emprendedora EPT participa cada año en las expoferias o expoventas, que son para nosotros una oportunidad para mostrar nuestras capacidades desarrolladas. Como pueden apreciar en las fotos, siempre tenemos gran demanda por lo atractiva que es nuestra especialidad. Siempre nos esmeramos en los mirados, en el orden, ofreciendo productos de calidad para los comensales. Motivados por nuestros entusiastas y dinámicos maestros. Junto a las estudiantes, cada año desarrollamos proyectos de emprendimiento. ¿Con qué finalidad? Consolidizar los aprendizajes y lograr que puedan vivenciar el proceso productivo, publicidad y comercialización. Como parte de la implementación de un proyecto económico-social, como vemos en las fotos. Damos servicios de catering, producción y comercialización de diversos productos según la ocasión y facilidad. Participamos en los concursos de emprendimientos creativos que busca dar solución a un problema o satisfacer alguna necesidad. Una de nuestras fortalezas además es la infraestructura de los dos talleres, los equipos proporcionados por el gobierno, las instalaciones seguras de gas, espacio amplio para el tránsito libre, equipos y utensilios adquiridos por el apoyo de padres de familia. Contamos con pizarra SMART, realizamos convenio con instituciones o centros de estudio de gastronomía. Tenemos una cuenta de Facebook de la especialidad, proporcionando contenidos útiles y actualizados sobre el quehacer escolar. Contamos con nuestra cuenta de Padlet, a fin que podamos interactuar acorde a la realidad y avances en la tecnología. Como podemos apreciar en las fotos, en una oportunidad firmamos convenio con Licor Don Blé para estudiantes de quinto año, enviándonos a su propio chef. Así también una de las actividades realizadas por el Día Mundial de la Alimentación, donde subimos fotos de nuestras comidas nutritivas, la cuenta de Facebook actualizada y más. Perfil de la egresada. La egresada de la especialidad estará capacitada para producir y ofrecer productos de calidad y novedosos aprovechando los recursos gastronómicos locales, regionales y nacionales. Podrá aplicar técnicas para la elaboración de platillos. Panadería, pastelería y repostería. Manejar la selección, manipulación e higiene de materias primas. Investigar, rescatar y promover la gastronomía. Así como proyectar y participar en eventos gastronómicos de naturaleza turística. Utilizar herramientas y conocimientos para el desarrollo y emprendimiento de negocios gastronómicos propios. Dada la situación actual que vivimos, podemos privarnos de la compra de muchas cosas de necesidad secundaria, pero de la buena alimentación, nunca. Hemos visto por eso cuántas personas han emprendido negocios en este rumbo. Al culminar los tres módulos de la especialidad, podemos desempeñarnos como auxiliar de cocina. Y por qué no, generar un autoempleo. Cada clase, cada reunión es un logro para nosotras. Porque incrementamos conocimientos, fortalecemos nuestras capacidades, mejoramos el trabajo en equipo. Despierta el interés en ser más eficiente. Nada sería posible sin el apoyo de toda nuestra familia Juan Alarquina. Conformada por los maestros, nuestros padres, los directivos. Que siempre están predispuestos a apoyar a la especialidad, apoyar al área de educación para el trabajo. Me siento orgullosa de haber elegido y llevado la especialidad de gastronomía el año pasado. Y esto motivó para seguir incrementando conocimientos y preparar diversos productos en casa. Y con el apoyo de mis padres y mi hermana, comercializarlos, ¿no? Aprendiendo nuevas, nuevas cosas. Que Dios nos dé muchas fuerzas para apreciar y disfrutar lo que tenemos. Muchas gracias a todos ustedes por la atención prestada. Feliz Navidad y un próspero año 2021. Muchas gracias.